Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 28 de julio. Son las 8 y 28, no, perdón, las 8 y media. Empezamos la crónica con unas bolsas europeas con moderadas alzas, pero dentro del terreno de la confusión y atasco que tenemos en los últimos días. Basta ver el gráfico del DAX, que está pues como el SP500, luchando por ver si la antigua resistencia se ha convertido en soporte o ahora le está actuando de resistencia o no lo tiene muy claro qué es lo que está pasando. Exactamente igual que el SP500 Disney, que es el distorsionado por los fans, pues ahí está, parece que está aguantando como soporte la resistencia, pero aún es pronto para saberlo. Si miramos el SP500 igual ponderación, vamos a verlo aquí, pues vemos que también anda atascado, a ver un momento porque no me ha cambiado al cierre de ayer. No sé por qué hay que ponerlo dos veces. Ahí está, ahora sí. Bueno, pues vemos que ayer 27 de julio el de igual ponderación subió 0,49%, pero se mantiene lejísimos de estos puntos máximos de junio y también en una zona de cierta duda. Las bolsas europeas suben un poco por inercia de lo que pasó ayer al cierre. Otra vez los FANG volvieron a subir, el Nasdaq sí que tuvo un buen día y arrastró al resto de índices con ellos. Pero claro, el mercado no lo tiene claro. El tema del virus pues está cada vez peor. Está muy claro que está empezando a afectar ya a la economía y ahí estamos un día más. Pues en la lucha entre las ayudas por un lado y los FANG, que ahí están siempre fuertes. Y por otro lado, pues el temor al virus, las consecuencias económicas que puede traer y los excesos de valoración que seguramente pues andamos teniendo. Respecto a las ayudas, pues los republicanos ayer expusieron su plan que va a sustituir al que está en vigor. Hay mucha gente que depende de ese plan y el 31 de julio, es decir, el viernes se le acaba el dinero. Los republicanos expusieron un plan de más de un billón de dólares con una medida muy polémica, que es que bajarían los beneficios del paro semanal de 600 dólares a tan solo 200. Los demócratas ya les han contestado que no están de acuerdo, que no quieren que se bajen esas cifras de paro y su plan es de 3 billones y medio de dólares. O sea, nos parece un poco ya que se va la cosa un poquito lejos, ¿no? El dólar ya ha estado pagando en días recientes pues el exceso de déficit y solo faltaba ese plan de ayuda de 3 billones y medio de dólares. Bueno, el caso es que las posturas están distantes, lo que ocurra pues una semana de fuertes discusiones. Hablando del dólar, parece que hoy intenta recuperar algo después del varapalo que se llevó ayer. Tiene un rebote y está subiendo contra todos los cruces de una manera pues más o menos moderada. Los bonos están bajando con claridad, de forma moderada pero clara, tanto en Europa como en Estados Unidos. El petróleo baja 0,31 y el protagonista indiscutible durante la noche ha sido el oro. Hay que poner urgentemente el gráfico del oro. Bueno, ya decíamos ayer que el primer toque en 2000 era un corto. Bueno, pues el que se fue a dormir y no se puso la orden limitada pues no lo ha podido hacer porque ahí lo ven. Ha tocado exactamente máximo del día a las 3 y 20 de la madrugada. A las 3 y 20 de la madrugada es ahora mágica asiática ahí donde las manos fuertes aprovechan para hacer sus cosas. Pues ha tocado exactamente los 2000 y desde ahí lo han empapelado literalmente. Si lo ponemos en un gráfico de 5 minutos es espectacular. Lo ven ahí como toca los 2000 a las 3 y 20. Y ahí le han metido un zurriagazo. Estaba medio mundo esperando para ponerse corto. Y ya a partir de las 4 y 50 lo han empapelado. Ya ha bajado de 1990 pues a 1954 y ahí está fluctuando. Era de esperar, ese nivel era muy 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 psicológico y en primer toque pues esa corrección fuerte pues era inevitable. No obstante pues sigue ahí. Ya veremos si no lo vuelve a intentar que no sería nada de extrañar. De momento desde las fuertísimas subidas que ha tenido de madrugada pues ahora se ha moderado hasta una subida del 0,16%. Interesantísimo el oro para seguir sus evoluciones. En Asia la noche pues no ha sido demasiado maravillosa. Todo muy muy parado. Nikkei ha terminado bajando el 0,26%. Hay muchísimos resultados que descontar tanto en Europa como en Estados Unidos. De momento en Europa pues podríamos destacar el EVMH que ha dado malos resultados pero ha dicho que tiene signos vigorosos de recuperación. También Michelin que los ha dado bastante malos. Pfizer en Estados Unidos está subiendo porque ha dicho que su vacuna milagro va como una moto. Ayer por la noche ya advertimos que cuidado con esto de las vacunas milagro y todo lo que se nos está prometiendo porque parece mentira que lo digan. Ayer un científico español que trabaja para la Universidad de Oxford en la primera cadena de televisión española hizo unas declaraciones que no pudieron ser más claras. Le preguntó la presentadora hasta dos veces si la vacuna, si se estaban acortando tanto los plazos, era segura. Estamos hablando de la vacuna de la Universidad de Oxford, una de las que están en la competición. Y en la primera vez que se lo preguntaron el científico dio una envolvente para contestar y la locutora le dijo Mire, es que no he entendido nada de lo que ha dicho. ¿Es segura o no? Y entonces reconoció que no será segura hasta que no pase un año de observación desde que esté comprobada después de esta fase 3. Es decir, no sé cuándo terminará la fase 3. Son 30.000 personas los que... o 15.000, no sé cuántos son. No sé cuántos son, no sé cuántos son, no sé cuántos son. Los que podrían no gustar en la apertura al sector bancario, ya que el BCE ha dicho que recomienda que los bancos europeos definitivamente no paguen dividendos hasta finales de año, dada su delicada situación. En resumen, tenemos alzas moderadas en Europa, un poco pues al rebufo de las subidas que tuvieron ayer los FANG, que una vez más pues animaron al resto de índices. Analizar lo que hacen los FANG es una pérdida de tiempo porque no se mueven por criterios racionales, con lo cual pues es como un sorteo, cada día pues les da por ir en alguna dirección y la mayoría de los sorteos pues salen que les toca ir al alza. En un mercado que no se atreve tampoco a irse demasiado lejos ante el constante crecimiento del virus y la casi certeza ya de que sí que va a afectar a la economía. Mientras tanto, pues el ojo echado a esas ayudas que se están negociando en Estados Unidos para sustituir al plan actual. Gracias y hasta luego.